Si tienes dos o más pantallas y quieres personalizarlas con un fondo diferente en cada una, te voy a enseñar en muy pocos pasos cómo lo puedes hacer. Lo primero, en el fondo de pantalla vamos a dar clic derecho, configuración de pantalla. Acá es importante que tengamos marcada la opción extender escritorio, ya que si lo tenemos en duplicar van a ser las mismas imágenes en ambas pantallas y no es lo que queremos. Luego que lo tengas en extender, volvemos a cerrar, clic derecho, en el fondo del escritorio, personalizar. Vamos a ir a donde pone fondo. Y ahora, nos aseguramos que en la parte de arriba ponga imagen. Luego vamos a ir agregando las tres fotos o dos fotos, depende de la cantidad de pantallas que tengamos que queramos personalizar. Damos examinar fotos, yo por ejemplo quiero esta imagen, vamos de nuevo examinar fotos, vamos con la segunda imagen, esta para la pantalla vertical. Y examinar fotos y voy a poner la tercera imagen. Vale, estas son las tres imágenes que yo quiero. Entonces, en el monitor de la derecha quiero este de las cápsulas, le doy clic derecho y le doy en el 3. En el monitor del centro quiero esta imagen negra, clic derecho y le doy en el 2. Fíjate como ya he cambiado. Y en el monitor principal quiero esta imagen que es un poco verde, clic derecho, le doy en el 1. Cierro la ventana y ya están personalizadas, así de simple. Luego no me cuentas que tal. Suscríbete al canal si no lo has hecho, subimos videos todas las semanas. Te voy a dejar por acá un enlace para que te puedas suscribir al canal y aquí arriba un video que seguramente te va a interesar. Déjame las dudas en comentarios, respondo a todas y cada una de ellas a la brevedad posible. Espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.